Qué bueno que están aquí con nosotros. Ya estamos aquí en nuestro tercer bloque, entrevista con el especialista y el experto. En esta ocasión tenemos una invitada de lujo como cada miércoles. Nuestra invitada se llama Millie Flores y está transmitiendo desde Estados Unidos. Ella actualmente es coordinadora de comunicación y educación en el Instituto de Misiones de la Conferencia General. Bienvenida, Millie. Gracias, un placer estar con ustedes. Antes de iniciar voy a leer todos los mensajes que tenemos aquí acumulados que no leímos hace ratito. Te mandan saludos, Álvaro Velázquez desde la Ciudad de México, Ana Martínez, Rosario Bustamante también y Javier Lozano. Felicidades y buen look para las chicas Thais y Elisa. Muy bien. Muchas gracias. Tenemos una pregunta básica que quisiéramos que tú como experta, para quienes no sabían también, un dato muy importante. Millie estuvo sirviendo en diferentes entidades no lucrativas como Misionera en países como Sri Lanka, en África también. Y tiene mucha experiencia en esta parte de las organizaciones no lucrativas. Millie, ¿cómo podríamos definir una organización no lucrativa? ¿Qué es? Bueno, una organización no lucrativa o no gubernamental, como también le llaman, le llaman sociedades civiles o el tercer sector, son organizaciones que como su nombre lo indica son independientes del gobierno y son sin ánimo de lucro. Esto quiere decir que no reciben beneficios. Lo contrario de las organizaciones con fines de lucro que existen para maximar las ganancias y distribuirlas entre sus dueños y accionistas. Las organizaciones de lucro se encargan de que las necesidades de la sociedad sean atendidas y que los gobiernos actúen en el mejor interés del público. Es decir, promueven el bienestar de todas las personas de la sociedad. Fíjate, a veces los gobiernos no cumplen los deberes sociales como deberían, ya sea por falta de recursos o por falta de voluntad, y muchos ciudadanos quedan desprotegidos. Entonces, ante esta situación, surgen las ONGs cuyo objetivo es ayudar a la sociedad y contribuir a que este mundo sea un mundo mejor. ¿Cómo lo hacen? Bueno, se dedican a asuntos como la lucha contra la corrupción, la defensa de los derechos humanos, protección a las minorías, desarrollo humanitario, protección del medio ambiente, empoderamiento de sectores vulnerables de la sociedad. O sea, dan voz a las opiniones y los intereses de las personas. En México existen aproximadamente entre 40.000 y 60.000 fundaciones sin fines de lucro. Por mencionar algunas, Acción Popular de Interacción Social, Alzheimer de México, Asociación Nacional de Apoyo y Defensa para la Mujer, la Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, la Fundación Pro Empleo, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, y nada más el escuchar los nombres de estas organizaciones te indica que el propósito de cada una es realmente contribuir al bienestar de la sociedad. Pues qué interesante y como veíamos también en el bloque anterior, es importante que como sociedad vayamos también fortaleciendo y enriqueciendo también la producción o la creación de este tipo de organizaciones. Bueno, mira, es un poco difícil clasificar a las ONGs porque muchas de ellas actúan en varios ámbitos a la vez y también existen algunas variaciones en cuanto a sus clasificaciones. Pero podemos decir que básicamente se clasifican en dos grupos, según lo que hacen o las operacionales y según su área de influencia o actuación. Las operacionales son las organizaciones que tienen proyectos de ayuda humanitaria inmediata en casos de emergencias y desastres, y también aquellas que cuentan con proyectos humanitarios de desarrollo a más largo plazo. Las otras, las de influencia o actuación, tienen el propósito primordial de defender y promover una causa específica en un lugar específico. Ahora, dentro de las operacionales, que es lo que más estamos acostumbrados a escuchar, son aquellas que se dedican a la caridad y beneficencia, satisfacen las necesidades de los pobres, distribuyen alimentos, ropa, medicina, provisión de viviendas, transporte. Estas ONGs realizan también actividades de socorro en ocasiones de desastres. Algunos ejemplos, en México tenemos la Mayama AC, que se encuentra en Jalisco, y es una fundación que transforma la vida de los niños en extrema pobreza, y a través de una campaña que se llama Transformemos Juntos. Está la Fundación Deseos Compartidos, que llevan alegría a niños y adolescentes que están en el hospital, a través del cumplimiento de sus sueños. Generalmente llevan juguetes y libros. Tenemos la Fundación Rizos de Amor y Alegría, que se dedica a hacer pelucas de cabello natural para los niños y las niñas que tienen bajos recursos y que, debido a alguna afectación crónica, sufren la pérdida de su cabello. Está la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, conocida como ADRA. Es una organización internacional de la Iglesia Adventista, y se enfoca mayormente en el desarrollo económico y social de los más necesitados, y también al alivio inmediato de desastres. Tenemos las ONGs de servicios, que se dedican a actividades como proveer servicios de salud, educación, planificación familiar. O sea, servicios que deberían ser asumidos por el Estado, pero por algún motivo no alcanzan a llegar a todos los ciudadanos. Entre estas tenemos Médicos Sin Fronteras, la Cruz Roja Mexicana, la Fundación Mexicana para la Salud, FundSalud, que se le conoce. Tenemos también las participativas. Las ONGs participativas se caracterizan por llevar a cabo proyectos de autoayuda en comunidades locales. En estos proyectos, la gente de la zona participa, aportan dinero en efectivo, herramientas, tierra, material, mano de obra. Por eso se llaman participativas. Y tenemos las ONGs de defensa. Las ONGs de defensa trabajan para influir sobre el sistema social, económico o político. El objetivo de estas, como su nombre lo indica, es proteger o abogar por los cambios en el ámbito de derechos humanos o el respeto a los derechos de los animales. Y como estas, tenemos un kilo de ayuda que se dedica a contribuir al desarrollo infantil en México. Tenemos el Worldwide Fund for Nature, WWF, que es muy conocida mundialmente. La asociación de zoológicos y acuarios y muchas otras. La segunda clasificación, que es por su área de actuación o donde ellas realizan sus actividades. Como ya dije, su propósito primordial es defender y promover una causa específica en un lugar específico. Estas son, por ejemplo, las ONGs que actúan en comunidades o en ciudades solamente. En países o las ONGs internacionales. Tenemos algunas ONGs internacionales que trabajan en varios países del mundo y son muy, muy conocidas. Están, por ejemplo, Save the Children, está ADRA, Oxfam, CARE y entre otras. Estas son las más conocidas. En muchas ocasiones, una ONG, como ya te dije, abarca varias características de estas clasificaciones. Esto ocurre sobre todo en las ONGs que son más grandes, que por su tamaño, tienden a actuar en varios frentes. Escenarios. Qué interesante toda esta información que nos relata sobre los diferentes campos de acción que tiene cada una de estas organizaciones. Pero también lo más llamativo es que tú y yo y todos los que nos están viendo podemos participar a través de nuestra línea directa con algún donativo. O incluso podemos ser voluntarios en alguna de estas organizaciones. Pero me estoy animando para empezar una ONG. Estoy viendo que realmente yo necesito hacer un cambio aquí en mi sociedad. Veo problemas. ¿Qué hago? ¿Cuál sería el primer paso para decir? Mañana quiero iniciar el camino para dejar huella y resolver problemas en mi comunidad. Perfecto. Pues te voy a decir que el primer paso ya lo hiciste. ¿Ok? El primer paso es identificar el problema social que existe. Entonces, tú ya te diste cuenta que hay alguna situación que tú quisieras mejorar, intervenir. Entonces, identificas eso. Ese es el primer paso. ¿Cuáles son las necesidades de la población en donde tú quieres comenzar tu ONG? ¿Cuál es tu visión para cambiar el mundo de una manera positiva, ya sea en tu comunidad o en la ciudad donde vives? Tienes también, en ese primer paso, que preguntarte si ya existe alguna organización que se dedica a esa misma actividad. Muchas veces ya existen organizaciones que atienden ese problema social. Entonces, a veces es mejor, como bien dijiste, unirte a un grupo de voluntarios o dar donativos a organizaciones ya existentes. Sin embargo, si tienes el deseo, ves que no hay otra organización que enfrenta ese problema social, entonces puedes seguir con los siguientes pasos. El siguiente paso, el número dos, yo diría que es definirte. O sea, una vez que has identificado el problema social, ahora, ¿cuál es la actividad principal que tu organización va a realizar? ¿Qué servicios vas a prestar? ¿Van a ser servicios de salud, ambientales, de arte, cultura? Y cuál es el tipo de organización que quieres formar, ya sea con base comunitaria, base profesional o con base filantrópica también. Después de que has hecho estos dos pasos, entonces, ahora sí, sigue a organizarte. Vas a escoger a los miembros de la junta o los que te van a apoyar en tu ONG. Y juntos van a articular la visión y la misión de tu organización. Es muy importante este paso. Aquí en definir la misión puede ser algo muy sencillo, como, por ejemplo, establecer el propósito claro de la misión de tu organización. El propósito de ser o la razón de ser de tu organización, más bien. Y te voy a compartir dos que me gustan mucho porque son muy sencillas y son muy claras. Por ejemplo, existe una organización que se llama Feed the Children, o Alimentar a los Niños, que distribuye comida y artículos escolares a niños de comunidades vulnerables. Y fíjate, su misión dice, proveyendo esperanza y recursos para aquellos que no cuentan con lo esencial para la vida. Muy simple, ¿no? Pero muy claro. Puntual. Está el WWF o el Fondo Mundial para la Naturaleza. Su misión dice, construyendo un futuro en el cual las personas vivan en armonía con la naturaleza. También muy bonito, se me hace muy sencillo. Una vez que has hecho esto, entonces vas a buscarle un nombre a tu organización. Tú puedes ponerle básicamente como tú gustes, pero es bueno que entre los constituyentes de tu junta directiva piensen en un nombre adecuado y se aseguren que no existe ya una fundación que tiene este mismo nombre porque después la vas a registrar, ¿no? Entonces, después vas a definir los artículos de incorporación. Y esto es muy importante porque es lo que le da la calidad legal a tu organización antes de registrarla. Este, entonces, sí, tienes, varían en algún país. Sí, dime. ¿Valdría la pena incluir entonces a alguien del área legal para que nos apoyen? ¿Cómo no? Claro que sí, puedes hacer eso o pueden tener entre el grupo alguna persona que puede ser su consejero, el cual pueden constantemente dirigirse. En la organización donde yo estuve en Sri Lanka, un miembro de la junta directiva era precisamente un abogado, así que era muy fácil. Y fíjate que los artículos de incorporación varían de un país a otro, así que sí necesitan de una persona que conozca de las leyes del país, ¿ok? También vas a crear los estatutos que van a regir tu organización, algo muy importante, o sea, la responsabilidad de tu organización, la responsabilidad de sus miembros, las calificaciones de las personas que componen tu organización, la duración de la membresía, el tamaño de la junta, cuándo se llevan a cabo las juntas, comités, toda esa planeación, ¿no? Después, algo bien, bien importante es crear una estrategia para recaudación de fondos y un plan para el financiamiento de tus proyectos. Para que una organización tenga éxito, tienes que establecer un plan de recaudación de fondos. Los fondos se pueden obtener de grupos caritativos, de empresas, negocios, de grupos religiosos, de individuos, y a veces hasta del gobierno, sin que ello te comprometa para algunos de los intereses que tú persigues. Entonces, una vez que has hecho todo esto, sigue registrar tu NG, y esto ya te permite tener un reconocimiento legal, te permite contar con un RFC de persona moral, te permite expedir recibos deducibles de impuestos para los donativos que vas a obtener, y también te permite acceso a recursos públicos para algunos de tus proyectos. En México existen algunas entidades y organizaciones que ofrecen herramientas y recursos para ayudar a formar una ONG. Está el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Tienen muchos recursos que te pueden guiar en este aspecto de la formación de tu organización. Y por último, lanzar tu organización, llevar a cabo tu primera reunión de directores, darle inicio, adoptar y votar los artículos de incorporación de los estatutos de tu organización. Mili, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor reto o desafío que se presenta cuando tú estás ya operando una ONG? Bueno, mira, uno de los desafíos más grandes que nosotros vimos es la imparcialidad. Resulta que las ONG se rigen bajo principios, ¿no? Son cuatro principios conocidos mundialmente. El principio de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. A veces, esos principios se ven bajo mucha presión por la politización de la ayuda y los intereses de los donadores, ¿no? Entonces, es un reto mantener tus principios de independencia cuando estás recibiendo ayuda y apoyo de organizaciones o de un gobierno que ya tienen una agenda programada. Otro riesgo es la parte administrativa, la manera en que se dirige la organización. Fíjate que la revista Forbes estaba leyendo, que es una revista especializada, ¿no? En el mundo de negocios y finanzas. Dice que más de la mitad de las ONGs que se inician están destinadas a fracasar. Esto en los primeros dos a cinco años de haberse formado. Y la razón, la falta de competencia administrativa y la falta de un plan estratégico efectivo. O sea, esto requiere capacitación, desde saber cómo se hacen las actas, qué estipular en ellas, planeación de las estrategias de organización, conocimiento pleno del problema que se va a atender y muchas cosas como estas. Hay un dicho muy conocido que dice, To fail to plan is to plan to fail. O sea, quiere decir, fallar en planear es planear para fallar. Así que la planeación es algo muy importante. Me viene a la mente un versículo de la Biblia en Lucas 14, 28 al 30, que dice, Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? Así que es importante hacer planeación. Otro de los desafíos, claro, es la obtención de recursos. Las organizaciones no gubernamentales están en constante búsqueda y en constante competencia para la obtención de fondos para sus proyectos. Recuerda que como tu organización existen muchas otras que también tienen como objetivo contribuir para aliviar el problema de la sociedad. Así que hay que competir con otras para conseguir recursos. Es importante aquí saber que las ONGs no deben ser cuán poco dinero ellos usan para su presupuesto, sino cuánto impacto pueden hacer para la sociedad. A veces se tiende la idea de que las ONGs, pues con poco dinero, tienen que hacer mucho. Y las organizaciones, pues necesitan, ¿no? Necesitan pagar a sus empleados. Claro, nunca con ánimo de lucro, sino para rendir lo mejor en sus proyectos. Y la última que yo creo que es muy importante es mantener el enfoque. Las necesidades son tantas que a menudo es difícil mantener tu enfoque de la idea que tienes a mediano y largo plazo. Y entonces la organización se va en muchas direcciones, ¿no? Como cuando estamos queriendo apagar fuegos aquí y allá. Y esto puede ser muy confuso para los donadores. Entonces es un riesgo que existe muy grande también. Pues ya tenemos aquí los pasos, ya sabemos cuáles son algunos de los posibles riesgos para tomarlos en cuenta. Y antes de hacerte la última pregunta, quiero compartir unos saludos que nos están llegando de Fanny Acevedo. Muy interesante el tema. Y también Sara Ferreira de Monterrey que nos manda saludos a las dos. Saludos también. Para ti también. Mili, en los últimos cinco minutos, ¿qué historia o qué anécdota nos puedes compartir que nos motive, que nos inspire para mantener nuestra idea de concretar una participación en una ONG o crear nuestra propia ONG? Sí, por supuesto. Bueno, mira, como bien dijiste al principio, yo trabajé con la organización de ADRA, que es la ONG de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en Armenia y también en Sri Lanka. En Armenia dirigí grupos de voluntarios y teníamos proyectos de salud para dejar de fumar y algunos proyectos dirigidos a contribuir con útiles escolares para los niños de escasos recursos. Pero la experiencia que quiero platicar ocurrió en Mozambique cuando trabajé como voluntaria en un proyecto fundado por la agencia SDC, que es la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación, en asociación con una empresa del sector privado. Porque, como yo creo que ya estaba escuchando al principio en tu programa, existen estas asociaciones. Allí tuve la oportunidad de trabajar más de cerca con la gente que se beneficiaba de los proyectos y ser testiga de la diferencia que un proyecto humanitario puede hacer en la vida de las personas. El proyecto para el que yo participé se llamaba Dego, que significa Desarrollo Económico en Grupos Organizados. El propósito de ese proyecto era fomentar el crecimiento de empleos y de ingresos en las comunidades rurales del norte de Mozambique mediante la creación de algunos servicios financieros o microcréditos. Para aquellos que no están familiarizados con lo que es el microcrédito, son pequeños préstamos a bajo interés que concede una ONG y una entidad bancaria a personas que, como no son solventes, lo necesitan para poder financiar una actividad que les genera ingresos. Bueno, para que esta organización pudiera cumplir con su función y ser sostenible en el contexto de África, tuvo que asociarse con un banco local y comenzar con crear capacitación entre sus empleados y sus voluntarios, que aunque eran muy talentosos, pues no contaban con la capacitación adecuada para llevar a cabo las actividades del proyecto. Así que en el año 2012 comenzaron creando una academia de finanzas con el apoyo de esta institución bancaria y daban entrenamiento vocacional a su personal. Las situaciones eran en el área de mercadeo, matemáticas financieras, habilidades computacionales, inglés y comunicación. Los alumnos también tenían prácticas de campo y les permitía tener relación con los beneficiarios y con las comunidades. Bueno, de 74 alumnos que fueron entrenados, 50 fueron después empleados por el banco y el resto continuó trabajando en el proyecto. El proyecto de EGO, que era un programa de préstamos con responsabilidad colectiva dirigido a un grupo de mujeres. Los grupos de mujeres eran de aproximadamente 8 a 10 personas y la responsabilidad del pago del préstamo caía en la presión colectiva, algo que funciona muy bien en los grupos de mujeres en ciertas culturas. El programa comenzaba con préstamos muy pequeñitos, de 5 a 10 dólares, y iban en ciclos de 6 semanas para pagar. Cada semana una secretaria de grupo colectaba el dinero para pagar el préstamo y entre todas hacían al principio un depósito extra para solventar imprevistos y al final era recuperable. Bueno, el monto del préstamo iba creciendo a medida que el grupo iba terminando los ciclos y si alguien no lo terminaba, entonces el grupo no podía seguir avanzando al siguiente ciclo. Este es un sistema muy común en la cultura africana y es muy parecido a lo que en México conocemos como las vaquitas de ahorro. Los préstamos, las mujeres lo usaban en pequeños negocios, alguna vendía telas, alguna vendía comida, alguna vendía ropa, etc. Bueno, lo que te quiero compartir es algunos de los resultados que pudimos observar, porque al principio nos dimos cuenta que las mujeres necesitaban de cierta capacitación financiera antes de comenzar a participar en el programa. Así que tomaron un curso básico de matemáticas. El promedio de estas mujeres, déjame decirte, era hasta el tercero, cuarto año de primaria. Algunas hasta sexto llegaban las temas, sí. Entonces, había que darles un curso básico de matemáticas, principios básicos de finanza, todo en el contexto africano, ¿no? Bueno, pues la mayoría de mujeres que participaron mostraron un incremento en el poder de la toma de decisiones increíble. Muchas de ellas dijeron que el hecho de contribuir económicamente a sus hogares las había hecho más felices porque podían tomar decisiones en cuanto a cómo emplear el dinero que ellas traían a la casa, ¿no? Las mujeres participantes llegaron a ser más autónomas. Y esto en un país donde hay muchas madres que son cabeza de familia o madres solteras es algo muy importante. Muchas de ellas hicieron crecer sus negocios. De hecho, el 86% tuvo un aumento en sus ventas y en sus ganancias. La salud mejoró en muchos hogares porque con las ganancias pudieron invertir más en mejor alimento y en medicamentos para sus hijas. Muchas de ellas habían dejado de enviar a sus hijos a la escuela por falta de recursos. Pero una vez que comenzaron a generar ingresos, la compra de útiles escolares, el pago de las mensualidades escolares y los uniformes estaba entre las prioridades de los gastos familiares de ellas. La participación también de ellas en los asuntos de la comunidad las hizo también sentirse más empoderadas. De hecho, muchas de ellas expresaron el deseo de ocupar puestos de liderazgo en sus colonias. Un detalle muy bonito es que ellas crecieron como familia. Dicen que al terminar estos ciclos, sus lazos de amistad se fortalecieron y se apoyaban unas a otros, que es algo también muy lindo en una sociedad, ¿no? Donde se ayudan unos a otros. Todo esto te dice cómo una persona que participó en un proyecto de una organización no gubernamental fue realmente empoderado en varios aspectos a raíz de esta participación. Entonces, volviendo a como comenzamos la entrevista hoy, cuando me preguntaste si son necesarias y qué hacen las ONGs en la sociedad, bueno, yo creo que las ONGs son una gran bendición para la sociedad, porque ellas pueden llenar los huecos que muchas veces los gobiernos no pueden llenar. Y claro, contribuyen para que este mundo sea un mundo mejor. Me encanta que hayas cerrado con esto porque justamente la invitación es hacia eso. A mí en lo personal hay un versículo que me gusta mucho relacionado con esta parte del contexto social. Está en Filipenses 2.4. Dice que nosotros debemos de velar por los intereses de los demás, no nada más por los nuestros. Entonces, amigos, la invitación está aquí. Ya sabemos qué tipo de organizaciones se dedican a esto. Si tú quieres dejar huella, quieres cambiar el mundo y te estás animando, hay dos caminos. Participa en una ONG o crea tu propia ONG. Mili, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Amigos, nos esperamos la próxima semana en una entrega más de Aroma Negocios con el tema de gestión del conocimiento. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.